Cuando la tos se apodera de vos, querés salir de esa situación como sea. Para eso tenés tu Col Forte. Su fórmula de tres acciones junta las flemas, la disuelve y las expulsa con una tos efectiva que te limpia, que te alivia. Con tu Col, liberate de la tos. Tu Col Forte, el expulsador de flemas.